Un corte al saludo, damos la bienvenida a todos nuestros televidentes que están conectados en el canal de YouTube para que asistan de manera proactiva la conferencia con la doctora Cindy Bernal, Vice Ministra de Transformación Digital en el Día del Administrador de Empresas. Su intervención será la transformación digital en la profesión del Administrador de Empresas. Invitamos a todos ustedes a realizar sus preguntas en el chat de YouTube. Cordial saludo para todos y todas. Soy Cindy Bernal, Vice Ministra de Transformación Digital y docente del área de Tecnología e Informática desde hace 14 años. Y quiero aprovechar este espacio, por supuesto, para enviar un súper saludo a todo el equipo y la familia de la Universidad Militar Nueva Granada, que nos permite pensarnos en diferentes estrategias y, por supuesto, la articulación entre el sector productivo, el sector gobierno y, pues, sin duda alguna, la educación, que es clave para poder fortalecer los tres ejes importantes que estamos desarrollando desde mi TIC. La conectividad, los ecosistemas de innovación y la educación digital. Porque estamos pensando en recursos y estrategias y contenidos 360. ¿Por qué 360? Porque definitivamente va de la clave de la conectividad, los recursos y los materiales necesarios para poder fortalecer esta conectividad. Pero, por supuesto, la formación. Porque ¿cómo hacemos para aprovechar, apropiar, utilizar los recursos que tenemos a disposición? Esto es parte importante de los tres ejes estratégicos que vamos a desarrollar. Y es por eso que quiero invitarles a hacer este recorrido y esta estructura en clave de la transformación digital a nivel de la producción, la comercialización y el mercado. Por supuesto, en clave de que nos estamos pensando en la articulación, en el sector productivo y, pues, definitivamente pensarnos no solo en la vinculación laboral, sino en algo que hemos estado potenciando mucho y son los emprendimientos. Por ello, pues, definitivamente la transformación digital y tecnológica han cambiado la forma en que las diferentes empresas que van surgiendo y las que están ya en proceso de desarrollo utilizan diferentes canales que definitivamente se quedan en lo tradicional, sino que nos llevan a empezar a pensarnos en cómo comercializar a través del uso de tecnologías emergentes. Surge especialmente, por ejemplo, inteligencia artificial, estrategias y recursos incluso de realidad virtual y aumentada, no solo para la formación, sino para que accedamos a los servicios y productos. Esto es algo importante de resaltar. Y sin duda alguna allí, pues, definitivamente este proceso y esta ventaja de la actuación permite que definitivamente nos pensemos en clave de los requerimientos de calidad y, pues, por supuesto, la personalización de los clientes. Pero pensándonos no solo en ciudadanos locales en Colombia, sino pensándonos en ciudadanos globales. Y eso es parte de la apuesta y de la proyección que se está resaltando. Precisamente por esta vía, en clave del uso de las tecnologías emergentes, es importante resaltar que en el uso a nivel empresarial, en MIPIMES y en emprendimientos, pues, efectivamente es importante utilizar y hacer eficientes los procesos internos de producción y, por supuesto, la línea de entrega de servicios, logística, control de costos y desperdicios, por citar algunos ejemplos. Es allí donde el comercio electrónico también cobra una relevancia porque permite fortalecer y aprovechar diferentes medios y canales para, por supuesto, llegar a diferentes usuarios. Hace poco quiero contarles que, por ejemplo, estuvimos en Bucaramanga y allí nos sumamos a conocer un poco las estrategias que se están desarrollando en clave de la formación de habilidades digitales que respondan a los requerimientos del mercado laboral. Y allí estaba particularmente la financiera en Bucaramanga y un grupo de jóvenes que se estaban formando en habilidades digitales tuvo la oportunidad maravillosa de aplicar este tipo de estrategias para pensarse en cómo aprovechar pagos, PCE, comercio electrónico y diferentes estrategias en la financiera de Bucaramanga. Entonces, efectivamente se está pensando en clave también de llegar a Santander, a otras regiones y, pues, definitivamente acceder a diferentes canales electrónicos. Eso es algo supremamente importante de resaltar. Y precisamente en el marco de la economía digital, la transformación digital permite fortalecer y asegurar la continuidad del modelo de negocio en los comercios y empresas. Es algo importantísimo que, pues, efectivamente se quiere resaltar. Y sin duda alguna, ¿el clave de qué? De optimizar los procesos operativos para reducir, pues, significativamente los costos. Esto es algo supremamente importante porque nos permite enfocarnos a ser productivos y competitivos, que es parte de los diversos empresarios, los diferentes retos que van surgiendo. Pues, efectivamente, ¿cuál es el plus y cómo hacemos para ser competitivos frente a las transformaciones y a los cambios tan rápidos de la tecnología? Que sin duda alguna tenemos que pensarnos en clave de canales que permitan fortalecer la comercialización, la conexión de los usuarios con los clientes y, por supuesto, aprovechar la tecnología, reiteramos, no solo desde el dispositivo, sino sin duda alguna desde la posibilidad de pensarnos en soluciones a la medida, en soluciones que piensen en clave de la articulación o la conexión entre usuario, entre clientes y, por supuesto, los líderes y los actores. Pensarnos en clave de ecosistemas. Y es parte de lo que nosotros hemos estado estructurando a nivel de la transformación digital que, por supuesto, permita el espacio de producción, comercialización y mercado. Por eso en este recorrido para contarles un poco pues en lo que estábamos conversando, sin duda alguna, la producción nos permite que definitivamente nos pensemos en llegar también en espacios y en economía popular. Y es precisamente llegar a cada uno de los rincones y los territorios. No nos quedamos solo en las ciudades, sino cómo hacemos para expandir, para explorar y llegar a otros rincones. Y parte de ello incluso a nosotros nos permite la visita, el reconocimiento de estos territorios y contextos, pensarnos en clave de cuáles son las necesidades particulares. Cada una de nuestras ciudades y regiones en Colombia tiene un plus. Se destaca, se caracteriza por ciertos elementos efectivamente y lo que hace es que se puede aprovechar para la producción. Que, por supuesto, el territorio pueda sobresalir a nivel económico, a nivel académico y, por supuesto, incluso la relación entre el gobierno nacional y los gobiernos territoriales. Por eso, porque nos pensamos efectivamente en clave de procesos y reiteramos, supremamente importante en clave de cosas. Allí, en esta línea de comercialización, contarles un poco pues efectivamente que se tiene y se pueden aprovechar diferentes tipos de canales. Tanto a nivel físico, con los recursos análogos, tanto a nivel en línea y, por supuesto, multiplataforma. Porque nos podemos pensar incluso cómo acceder a través de diferentes dispositivos. Computador, tablet, celular, iPad, en fin, y diferentes sistemas operativos. Porque efectivamente nos permite empezar en clave de cómo conectamos. Recordemos incluso cuando surgieron estrategias que, pues, precisamente se estaban enfocando en el desarrollo de cómo pensarnos en estrategias que respondieran a el gran volumen de datos. ¿Cierto? En clave de, por ejemplo, cuando empezamos a desarrollar todas las olas de inteligencia artificial que venía Big Data. Porque estaba en clave de un manejo alto de datos, pero que necesitábamos organizarlo y estructurarlo. Por eso es que surgen este tipo de estrategias y modalidades que nos permiten reconocer la importancia de, precisamente, estar articulados a las tecnologías y allí, sin duda alguna, en esa articulación, en esa ruta, nos pensamos, por supuesto, en clave del mercadeo. Permitiendo, pues, efectivamente que podamos conocer la competencia. Esto es algo supremamente importante. Importante. Porque incluso nos articulamos para tejer redes a nivel empresarial, a nivel productivo. Por supuesto, incluso sector público y privado. Es algo supremamente importante. Incluso hace dos días hablábamos un poco de la innovación pública y qué se requería para que efectivamente pudiera desarrollarse. Pues, sin duda alguna, es la articulación entre el sector público y sector privado. En clave de pensarnos, más allá de las diferencias, ese era el objetivo común. Y eso es algo importante que queremos resaltar. Y aquí viene, incluso en este proceso, que definitivamente sabemos cuáles son los requerimientos, las necesidades, es el perfil de los compradores, para que también pensemos en cuáles son las soluciones adecuadas y pertinentes a esa necesidad u a ese contexto. Y, sin duda alguna, validar ideas de negocio de nuevos productos en clave de qué. De lo que se está dando a nivel de los requerimientos nacionales e internacionales. Esto permite ampliar nuestro mercado local o nacional para que podamos expandirnos a nivel internacional. Esto es importante resaltar. Sin duda alguna, vemos un poco aquí en pantalla que, a través de los datos, nosotros utilizamos y aprovechamos esta información para tomar decisiones. Incluso en clave de las habilidades digitales, está el uso, gestión de los datos y la información. Y mira, miremos un poco cómo utilizamos incluso los servicios en la nube, Big Data e inteligencia artificial, a nivel de servicios de comercio y de industria. Que efectivamente se da en clave de que, por ejemplo, los servicios se van mucho en el uso de recursos en la nube. Precisamente para poder almacenar, distribuir, aprovechar todo este tipo de servicios. A nivel de comercio, nuevamente, también trabajamos en la nube. Y la industria también tiene un proceso de participación en la nube. Pero se viene, miren que incluso el volumen de uso de datos a través de Big Data, como les estaba contando, se aumenta o se utiliza bastante en el nivel de los servicios. Porque es un gran y un alto volumen de datos. Y inteligencia artificial, porque efectivamente nos permite pensar incluso en inteligencia artificial predictiva, ¿cierto? O proyectiva, que nosotros vayamos pensando, generativa, que empieza a pensarse en de acuerdo a lo que estamos realizando en los servicios o los productos que estamos ofertando, cómo podemos responder entonces a los requerimientos o las exigencias. Allí en clave de este proceso contarles un poco que también sabemos que hay retos. Pero ¿cómo hacemos para afrontar estos retos? Y que nos permitan entonces en clave de ir desarrollando estrategias de colaboración y co-creación, que también es una habilidad comunicativa, una habilidad digital. En clave de cómo trabajamos en equipo para reducir estas barreras. Y sin duda alguna, de acuerdo con los diferentes estudios, se han identificado las principales barreras en la adopción y uso de tecnologías en las empresas. Que incluso nosotros vamos identificando cuáles son las que se van dando de acuerdo a los requerimientos o de acuerdo a los contextos. Porque sin duda alguna depende del tipo de servicio, depende del tipo de empresa. Pues efectivamente es cuando nos empezamos a pensar, bueno, ¿cuál es efectivamente la barrera particular ante este servicio o este producto que estamos desarrollando? Entonces, sin duda alguna también tenemos una barrera grande a nivel de la falta de acceso. Y como les contaba, está dentro de uno de los ejes que nosotros desarrollamos desde mi tipo. Y es que sabemos que incluso la conectividad es todo un reto y una barrera. Porque efectivamente quisiéramos que en algunos de los sectores y las regiones llegara este tipo de recursos y de servicios. Pero que sin duda alguna es todo un reto porque, para contarles un poco los datos, en algunos territorios y comunidades rurales se llega entre el 10 al 12% de conectividad. Un nivel muy bajo. Y requiere efectivamente poder llegar y fortalecer la conexión estable, el internet confiable, porque así como accedemos a los datos, pues cómo también podemos fortalecer el internet confiable. Y pues efectivamente, si estamos desconectados, cómo accedemos a tecnologías emergentes y a su uso, a su formación. Eso es parte importante de todo el desarrollo que nosotros también queremos potenciar. Y pues sin duda alguna, la meta es lograr el 85% de Colombia conectada, identificando diferentes metas y estrategias para ello. ¿Como cuáles? Tenemos la conectividad 5G, que este año 2023 empezamos con la subida hasta en diciembre. Tenemos también el ajuste y la actualización de 4G en algunos de los territorios, pero también tenemos internet satelital. En algunas de las regiones, por supuesto, esta puede ser una solución para que empecemos a conectar los territorios. Y promovemos también las ISP, entidades de prestadoras de servicio y de conectividad que pueden llegar a las regiones. Y aquí es donde nos potenciamos y la participación de las comunidades de conectividad. Y es que también nos aprovechamos entre todos y articulamos, nos empoderamos para poder crear y trabajar en equipo en vía de la conectividad. Es el objetivo común, supremamente importante. Y por supuesto, al tener esta conectividad, nos permite entonces en clave de la formación. Contarles un poco, hace más o menos un mes estuvimos en el Consejo Nacional de Talento TI y efectivamente a nivel de las empresas nacionales e internacionales nos contaban el requerimiento de la formación en habilidades digitales. En clave de que se requieren las competencias para vincularse laboralmente, pero que hace falta potenciarlas. Entonces, algo importante es efectivamente la formación en clave de habilidades digitales. Recordemos, uso y gestión de los datos y la información. Sin duda alguna, la comunicación y colaboración, que es muy importante para poder llegar a cada uno de esos rincones y territorios. Tenemos la posibilidad de la creación de contenidos digitales y análogos también. Ese rol de prosumidores, de productores de ideas y de contenidos, pues efectivamente nos permite potenciar. Y empoderarnos en los diferentes contextos y territorios. Algo importante también de resaltar es la seguridad. La seguridad digital es clave. Recordemos, Colombia está dentro de los 10 países de Latinoamérica con mayores ataques de ransomware. Así que necesitamos buscar estrategias que promuevan y permitan efectivamente que nos podamos proteger en la red al acceder a los diferentes servicios en internet. Así que es supremamente importante. Y muchas veces, pues efectivamente pensamos que quizás acceder a las certificaciones o a servicios de habilidades o formación en habilidades digitales es costoso. ¿Cómo hacemos entonces en clave de esta línea poder potenciar y aprovechar la certificación y la formación en habilidades digitales? Y pues muchas veces también se da en algunas ocasiones la resistencia al cambio, precisamente porque llegan nuevas tecnologías, porque quizás pensamos o tenemos algunas percepciones acerca del reemplazo. Pues hemos escuchado mucho incluso en vía de el uso de inteligencia artificial. Pero contarles un poco que incluso a 2026 se proyecta un aumento de alrededor de 300 nuevos empleos, que efectivamente evidencian la importancia de la formación, de la protección de la tecnología para que podamos fortalecer y participar sin duda alguna en clave de los nuevos programas o los nuevos talentos. Elemento importante en la seguridad cibernética, como les contaba, la preocupación es bien importante a nivel de la protección y privacidad de los datos. Incluso, contarles un poco, hace dos días se hizo la aprobación de los 21 artículos de la Ley 023 de 2023, en clave de la Agencia de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales. Porque nos pensamos también en la importancia de la seguridad, de que efectivamente estemos preparados para la recuperación y resiliencia de los datos, pero lo importante de resaltar es cómo aprovechamos el uso de los datos espaciales, la georreferenciación, la toma de análisis incluso a partir de la ubicación satelital, que incluso nos contaban un poco los datos que efectivamente se pueden fortalecer, digamos, este tipo de servicios para reducir los costos, incluso la pérdida a nivel de los datos y la información. Y, por supuesto, tomar decisiones contextualizadas de acuerdo a los terrenos, a los premios que tanto se dan en las zonas rurales. Aquí, pues, efectivamente, como les contábamos, dentro de las líneas estratégicas que se fortalecen desde Dominic, está en clave de que la conectividad es importante para fortalecer estos procesos. Sin duda alguna, recordemos la meta del 85%, pero también tenemos aquí la meta de formación de un millón de colombianos y colombianas en clave de habilidades digitales. Pero pensándonos en, bueno, ¿cuáles son los requerimientos como ciudadanos locales, pero como ciudadanos globales? Y allí estaba en clave de desarrollo de lenguajes de programación, Internet de las cosas, precisamente computación en la nube, aprovechar la inteligencia artificial y el uso de tecnologías emergentes. Incluso estrategias de marketing digital, design thinking, que nos permiten efectivamente potenciar nuestra participación. Y, sin duda alguna, ecosistemas de innovación. Aquí, ¿qué estamos desarrollando para contarles un poco? Más o menos, más o menos un mes, hicimos el lanzamiento en la Comuna 3 de Medellín, un gran programa que se llama Colombia Potencia Digital. Allí, ¿a qué nos sumamos? A que nos podemos pensar en que hemos escuchado muchas veces y reiteramos en espacios de que Colombia tiene potencial, pero ¿cómo hacemos para que seamos, en más que solo reconocerlo, seamos potencia? En clave el reconocimiento de 8 regiones, 8 aceleradores y 8 arenas. ¿Qué es lo que se busca? Es una ruta que nos permite identificar los diferentes actores actores que están en diferentes regiones en clave de medio ambiente, turismo, educación, gobierno, el área financiera, que es tan importante, por supuesto, también para tomar decisiones, las industrias creativas y el marketing digital, y, pues, por supuesto, la medio ambiente y, pues, la parte de mercado. Este tipo de estrategias y de arenas nos permiten pensar en cómo podemos empezar a potenciar los actores que se están desarrollando, pero buscar los que están creciendo a través de aceleradores, que se permitan articular y crecer. Por eso se llama potencia, porque permite potenciar esos roles, esos espacios que se están desarrollando. Sin duda alguna, que permitan trabajar a nivel de retos países. Es decir, pensarnos en ir a los territorios, ir a las regiones, identificar las problemáticas y cómo podemos empezar a desarrollar estrategias que permitan fortalecer estas problemáticas en vía de desarrollo de retos países. Por eso, también, para contarles, vamos a crear dos centros de inteligencia artificial, uno en Sipaquirá y otro en Usme, que efectivamente nos permiten estar desarrollando en clave de investigación, co-creación, y, sin duda alguna, viene articulado a nuestra propuesta del hub de ciberseguridad, que nos sumamos con BIOS en Manizales, para llegar también a los territorios, a las regiones, un SOC nacional y formación en ciberseguridad. Porque, como les contaba incluso de los datos, la OCDE más o menos hace 15 días dio un reporte de México, Chile y Colombia, donde el enfoque que requerimos potenciar a nivel de formación está en seguridad digital, en ciberseguridad. Por eso es tan importante la formación. Para contarles también en este proceso, pues, por supuesto, cómo hacemos para promover y llegar también a diferentes espacios, recursos, y promover la participación de todos y todas. Nos sumamos también a fortalecer la participación a través de tu negocio. Y es que podamos también digitalizar y aprovechar los diferentes canales de comercio electrónico para que podamos crecer en este desarrollo del uso de la tecnología. Y por eso también nos sumamos a que podamos acompañar a 5.000 comerciantes y o empresarios y mitoimes colombianos de todos los sectores económicos para, pues, efectivamente, fortalecer el comercio libre. Incluso llegando a los pequeños tenderos, que es algo supremamente importante. No solo con los canales de comercio electrónico, sino también con sus sitios web para poder promocionar, aprovechar y utilizar estos medios y estas oportunidades para crecimiento empresarial. Tenemos Apps Co. Esto es una convocatoria muy especial porque efectivamente permite impulsar los emprendimientos digitales del país en clave de desarrollo de recursos audiovisuales, videojuegos, a nivel de las industrias creativas. Y enfoca precisamente la oportunidad de transferencia de conocimiento diagnóstico y acompañamiento empresarial. Desde los que estamos empezando el espacio de creación y los que ya han tenido un recorrido, porque recordemos que incluso las habilidades digitales están en niveles. Y en clave de, por ejemplo, a nivel inicial, que es cuando estamos explorando el uso de la tecnología, el nivel integrador cuando uso los recursos y la tecnología disponible y el nivel innovador cuando yo ya desarrollo contenido. Eso es un poco lo que nosotros hemos estado potenciando. Aprovecho para extender una súper invitación y el próximo 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre nos reuniremos como país para pensarnos en Colombia 4.0. Un encuentro donde identificaremos la importancia de pensarnos en esos actores en ecosistemas de innovación, enfocado, por supuesto, a la industria digital, a todo el desarrollo de transferencia e intercambio de experiencias a nivel de avances tecnológicos que estén a la vanguardia nacional e internacional. Y, por supuesto, conocer los avances que estamos trabajando en diferentes temáticas de inteligencia artificial, blockchain, big data, desarrollo de videojuegos. Incluso tendremos un espacio para los niños y las niñas y, por supuesto, para los docentes de diferentes áreas que nos permitan reconocer el uso de la tecnología como una herramienta que responda a la creación de ideas y soluciones de redes sociales. Negocios 4.0. Aquí nos sumamos y nos aliamos con Fedesoft para pensarnos en clave de cómo podemos fortalecer los modelos de negocio de las empresas de la industria digital. Y aquí, pues, efectivamente, fortalecer la relación y esa conexión entre actores, articulación entre ecosistema de país y, por supuesto, esos aceleradores que les compartíamos para potenciar las estrategias. Aquí, particularmente, el enfoque es beneficiar 290 empresas de la industria digital y 1.000 talentos TI, porque siempre estamos acompañando todo este proceso con el espacio de formación. Por eso es que quiero compartirles de nuestra meta, que les contaba un poco acerca de un millón de colombianos y colombianas en habilidades digitales. Llegamos con Generación TIC. 70.000 personas, desde los más pequeñitos hasta cualquier edad, en formación de habilidades digitales. Pero es lo importante. Generación TIC está en clave de la articulación con la educación superior. Aquí nos sumamos, efectivamente, para que podamos aprovechar este tipo de formaciones, pero en clave de qué pasa después. Que nos podamos vincular a nivel de educación superior. Talento TIC. Este lo lanzamos hace poco en Medellín, en la Comunidad 3 de Manrique. Un espacio de formación de 180.000 personas a través de la metodología Boot Camps, campamentos de formación en habilidades digitales. Un aprendizaje rápido, intensivo, más o menos 159 horas, 4 meses, dedicados a la formación en diferentes habilidades digitales. Por supuesto, en clave de que al finalizar nuestro programa de formación, tengamos esa ruta y trayectoria que nos soñamos, esa ruta de transformación digital, a nivel de la vinculación laboral, el emprendimiento, o continuar con nuestros estudios. Sociedad digital. Aquí tenemos algo muy importante, y es que es el plus de que somos profesionales en diferentes áreas. Somos muchos en el mundo. Pero sociedad digital nos permite llegar a la certificación empresarial de alta calidad de diferentes líneas sistemáticas en habilidades digitales. Incluso inglés a nivel de lenguajes de programación, inglés técnico. Y aquí se nos suman empresas como IBM, Fortinet, Google, Microsoft, bueno, entre otras que efectivamente nos sumamos para fortalecer la sociedad digital. Y CENATEC, tendremos aquí una formación de técnicos, de jóvenes de décimo y once en las instituciones educativas, para que se puedan formar como técnicos en áreas técnicas. Para que, por supuesto, puedan continuar con esas trayectorias educativas, pero además de ello tengan ese plus. Y es que lleguemos a cada uno de los rincones. Para esta oferta de formación que es tan bonita, podemos llegar además con la posibilidad de contar con equipos y materiales necesarios para fortalecer esta oferta. En clave de un convenio tripartito entre CENA, OIT y, por supuesto, MITIC, que permita responder, reiteramos, a ser ciudadanos globales en términos de que podamos aprovechar el uso y la apropiación de la tecnología. Bueno, pues muchísimas gracias a la Universidad Militar Nueva Granada por este espacio, por esta invitación que nos parece muy importante y pensarnos en que definitivamente la transformación digital para toda la articulación en los diferentes sectores y, por supuesto, a nivel de administración de empresas, el sector público, el sector productivo, el sector gobierno, a nivel nacional y local y regional, y, por supuesto, el proceso de formación que es tan clave para todo el proceso de transformación digital. Me alegra muchísimo tener este espacio y, pues, por supuesto, estamos atentos a co-crear, a escuchar para poder pensarnos en clave de ser esos actores del ecosistema de la transformación digital. Súmense, entonces, a este tipo de estrategias. Les invitamos a que nos sigan en redes sociales para que sigan conociendo las ofertas que desde MITIC estamos abriendo para Colombia y el mundo en clave definitivamente del desarrollo y, pues, la potencia de habilidades digitales. Muchísimas gracias para todos y todas y, bueno, estamos atentos para seguir co-creando. Desde el programa de administración de empresas de la Facultad de Estudios a Distancia, agradecemos de manera muy cordial la participación de la doctora Cindei Bernal, viceministra de Transformación Digital con su maravillosa intervención. Asimismo, gracias a todos ustedes por estar conectados y participando en el canal de YouTube de la Facultad de Estudios a Distancia. Gracias.